...car la bocana del estero de Jaltepeque e ingresar a alta mar. Así se ha desarrollado el primer día de competencia en la pesca del mar. Comenzó la trigésima edición del Campeonato Internacional de Pesca del Marlin. A las 5 de la mañana, las 35 embarcaciones participantes salieron desde el Hotel Bahía del Sol y estuvieron mar adentro por 12 horas, tratando de llegar a los peces más pesados y luego liberarlos. Además del inclemente sol que hubo durante gran parte de la jornada, soportaron una fuerte tormenta entre las 9 y 11 de la mañana que les dificultó su labor de pesca. El primer día terminó de la siguiente manera. En la categoría Marlin, el primer lugar fue para la embarcación Intensity con 3 Marlins capturados, seguido de Grand Slam con 2 Marlins y en tercer lugar con 1 están los yates White Marlin, BG y King 2 Sandiita. En la categoría Billfish, el primer puesto fue nuevamente para Intensity con 13 velas capturados, pero con 1.500 puntos por los Marlins anteriores, hacen un total de 2.800 puntos. En segundo lugar, la embarcación Allure con 23 velas y 500 puntos de Marlins para también llegar a 2.800 puntos. Y el tercer lugar fue para Libertad con 1.900 puntos. En la categoría Fanfish, el primer lugar fue para Happy Hour con 72.50 puntos, el segundo para Chombie con 65 puntos y el tercer puesto para Tenter 2 con 58.50 puntos. Mañana será el segundo día de competencia con la partida de las embarcaciones desde las 5 de la mañana. Informó para Fanáticos Plus, Milton Aparizu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!